Las imágenes que está usted viendo forman parte de las pruebas documentales que obran en poder de la autoridad que investigue el asesinato de Luis Donaldo Colosio. La misma imagen ahora en cámara lenta. El hombre de la gorra que aparece junto al licenciado Colosio es al parecer Tranquilino Sánchez Venegas, quien según la Procuraduría fue contratado por el PRI local para reforzar la seguridad del candidato. Ve usted claramente cómo Tranquilino abre paso al arma homicida un revólver 38 Tauros de fabricación barasileña que fue accionado en la cabeza del licenciado Colosio. Sánchez Venegas fue detenido esta madrugada en Tijuana. Es interrogado y en las próximas horas sería trasladado a México. En el momento del atentado nuestro tamarógrafo Raúl Sánchez Flores captó estas imágenes de la detención de Mario Aburto Martínez, el presunto asesino de Colosio. Fue él, fue él, no lo dejen ir, son las palabras de Aburto Martínez, tal vez refiriéndose a Tranquilino Sánchez Venegas. Aquí las mismas imágenes de Aburto Martínez ya detenido en el penal de Almonoya y en el momento mismo de su captura. Han corrido versiones ya desmentidas, por cierto, por el propio Procurador de la República en el sentido de que se trata de personas diferentes. Aquí el comparativo para que usted tome sus propias conclusiones. La República en Tijuana, Baja California, el señor Tranquilino Sánchez, como presunto cómplice del asesinato a Luis Donaldo Colosio Murrieta, asesinado el miércoles pasado en la colonia Lomas Taurinas, en esta ciudad. Tranquilino Sánchez pertenece al grupo especializado de protección al candidato perista durante su estancia en gira por Tijuana. Es colaborador directo del general Domiro García Reyes del Estado Mayor Presidencial, encargado de la seguridad de la campaña de Luis Donaldo Colosio. El presunto sospechoso, bien presumiblemente perteneció a la Policía Judicial del Estado y posteriormente agrupaciones de seguridad comercial, se encuentra bajo interrogatorio en la sede de la PGR en Tijuana. Versiones extraoficiales señalan que durante el interrogatorio Tranquilino Sánchez han negado cualquier tipo de vínculo con el asesino de Luis Donaldo Colosio, Mario Aburto Martínez. Sin embargo, en declaraciones vertidas por la novia del homicida, Tranquilino Sánchez fue visto en variadas ocasiones con Mario Aburto Martínez. Trascendió que se espera la llegada de un momento a otro del Procurador General de la República, Diego Valadez, a Tijuana, para dirigir de cerca las investigaciones. Asimismo, arribarán a esta ciudad un grupo de legisladores del Congreso de la Unión, quienes visitarán la colonia Lomas Taurinas con el propósito de hacer una reconstrucción de los hechos. Por su parte, el presidente de la Barra de Abogados de Tijuana, Javier Carvajal Machado, y defensor designado para el caso de Mario Aburto, señaló que del interrogatorio al asesino se desprende que podría haber personas y grupos implicados. Y manifestó que él había estado preparando, mediante prácticas de tiro, semanas anteriores a los hechos que lamentablemente acontecieron. Él más que nada estaba vertiendo a que lo había planeado, lo había preparado. Él siempre habló en plural, en ocasiones hablaba de nosotros, nosotros lo preparamos, nosotros queremos hacer esto, nosotros esto. Siempre habló como si hubiera gente atrás de él. Según Raúl Jorge López Núñez, analista en criminología, encargado en tiempos pasados de la seguridad del gobernador Ernesto Rufo Apel, el asesino de Luis Donaldo Colosio, Mario Aburto Martínez, no actuó solo, sino que pudo haber sido apoyado por otro sujeto, dado que de acuerdo a la balística, fueron dos pistolas portadas por diferentes personas, las que quitaron la vida al candidato preista a la presidencia de la república. Indicó que definitivamente el magnicida no pudo haber causado ambas detonaciones, dado que en primer lugar no hubiera tenido el tiempo suficiente, y hubiera requerido rodear al candidato para producirle la segunda herida en el lado izquierdo del abdomen, luego de haber impactado su cráneo en el extremo derecho. En Tijuana, Baja California, los enviados especiales Raúl Orozco y Gerardo Segura, Noticiarios, Televisión Azteca. Por su parte, la Procuraduría General de la República asegura que el señor Tranquilino Sánchez Vega, presunto cómplice en la muerte de Luis Donaldo Colosio, no tiene relación alguna con...